bueno aquí tenemos la cámara del realme 9 pro plus y como pueden ver tenemos opciones que se asemejan a los lentes más famosos de los fotógrafos 16 milímetros 24 milímetros 50 milímetros y hasta 120 milímetros así se maneja el zoom en este modo calle 2.0 o street view como pueden ver tenemos una especie de dial precisamente para cambiar de lentes o en este caso es un no es el más fuerte en este modo pero como lo vamos a ver más adelante en la cámara regular sí y también tenemos opciones de filtros muy interesantes que para redes sociales van a caer como anillo al dedo 90s original monocalle blanco y negro dramático moderno cyberpunk flamingo astral y de iso y aquí vamos a hacer algunas pruebas intentando seguir al avión con el equivalente a un 50 milímetros que como pueden ver funciona de una manera bastante interesante y ya vamos a ver las facultades a nivel de vídeo aunque le falta un poco estabilización hace un buen trabajo y a nivel de cámara fíjense el zoom cómo funciona cómo nos acercamos un poco a esta iglesia icónica de medellín y algunas otras fotos con los diferentes tipos de filtros del modo calle en donde se ven muy bien le da cierta calidez e inclusive un nivel de drama interesante en la noche también las luces como se pueden dar cuenta se ven de una manera muy cool i